Diomedes, yo sé que el hombre, mejor dicho, está que se celebra y no lo voy a molestar, pero bueno, muy bien por su pinta de hoy, una pinta espectacular, una camisa con unas lentejuelas doradas, una chaqueta dorada, mejor dicho, viene con las botas doradas, el hombre está, el hombre dorado hoy, Diomedes Díaz. La moda está tan agresiva que tuvo que vender casi 10 vacas para comprar esta vestidura. ¡Olímpica y Diomedes siempre en el primer lugar!